Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición por computadora. Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a aprender un comando que se llama Mookface o mover cara. Primero, ¿para qué te sirve este comando? En algunas ocasiones vamos a tener algunos sólidos, algunas polisuperficies, que queramos realizar alguna edición con ellas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer... En este objeto está un poco sencillo, ¿no? Pero si yo quisiera mover lo que es toda esta superficie o toda esta cara hacia alguna dirección, lo podría hacer con lo que es un extrude. Pero, si yo lo quiero hacer en alguna como esta, tendría que hacer lo siguiente. Primero, el icono lo vamos a tener aquí en booleanas y sería este de aquí, mover cara. Ahorita lo activo por comando en inglés y en español, pero voy a seleccionar. Me dice seleccione las caras. Puedo seleccionar la o las caras. Si selecciono ahí, por ejemplo, esas tres y nada más quería una, con ayuda de control, ya nada más selecciono la que yo quiero. Cuando ya tenga las que yo quiero, voy a dar un enter y me dice punto desde el que mover. Es como cuando estamos moviendo alguna otra entidad. Ahora, yo puedo cliquear, no sé, desde esta vista que en este caso me conviene a mí y puedo mover hacia lo que es la dirección de las normales, o sea, hacia el ángulo donde está orientado lo que es esta superficie. Eso, porque aquí en restricción tiene la opción de normal. Si yo pongo ninguno, puedo mover hacia la dirección que yo quiera, incluso puedo poner algún ángulo y me lo va a estar restringiendo. No sé, voy a poner aquí mi cursor hacia este lado. Basta con dar un clic y ahí voy a colocar lo que es mi entidad. Voy a hacerlo de nueva cuenta, pero ahora por comando en inglés voy a poner guión bajo, move, y tendríamos aquí el move face. Pasa lo mismo, puedo seleccionar una cara, puedo seleccionar alguna otra, o sea, puedo seleccionar de varios cuerpos a la vez. Voy a dar un enter y voy a hacer lo siguiente, un primer punto desde el que quiero mover. Si quiero poner algún ángulo en específico, puedo poner ángulo de 45, un ángulo de tal, y me va a hacer un stop cada 45 grados. Esto es por si yo quiero mover en una dirección en específico, y tal vez con una magnitud en específico. Por ejemplo, 8, acepto. Me va a hacer un stop cada 45 y cada 8. Si yo paso el cursor más allá, ya no lo va a prolongar. Voy a dar un clic. Aquí acabo de mover lo que es justamente esta cara. Quiero hacer, ahora no prueba en español, va a ser mover cara, así de sencillo. Selecciono las caras que quiera yo mover. Acepto. Primer clic. En este caso voy a poner un ángulo de 60. Acepto. Pero vean que ahí está, me está restringiendo los 60 grados, pero si llevo el cursor, lo puedo llevar tan lejos como yo quiera. A un fin, a donde yo quiera, es donde lo puedo llevar. Esto es porque no he puesto un límite. Ese ratito había puesto un límite de 8, se puede hacer 5, 10, de lo que tú quieras. Pero de esta manera va a funcionar este elemento. Pasa lo mismo, no les comentaba con lo que es esta caja. O sea, yo puedo seleccionar esta, quiero mover la cara hacia el ángulo que yo quiera. Aquí yo les comentaba que valía la pena en muchos casos hacer una extrusión. Por ejemplo, voy a poner una restrucción normal. O sea, si tú quieres hacer esto, entonces mejor extruyelo. Si tú quieres hacer esto en una dirección en específico, recuerda que tienes la opción de restricción de dirección. Que diga ninguno para que tú lo puedas hacer hacia el sentido que tú quieras. Esto lo utilizo un tanto cuando, en mi caso, parte de lo que hago es joyería para interpretar piedras naturales. Piedras que crecen hacia diferentes sentidos. No es como que una piedra siempre crezca hacia un lado, hacia el otro. Tiene diferentes direcciones. De esta manera, jalo lo que son caras, hacia un punto, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, para que se vean como una especie de cristales. Y bueno, pues, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que hayan comprendido bastante sencillo lo que es el comando. Recuerden que en la descripción del video hay una biblioteca, por si quieres apoyar el canal. Es una biblioteca de modelado. Va creciendo poco a poco. Son artículos para decoración. Tanto va a haber de interiores como de exteriores. Un montón de cosas por ahí. Recuerda que están hechos precisamente para rinósalos, para que no tengas problemas al importarlos, que no estén bloqueados de los que descargas, que no estén mal hechos y que puedes agregar los materiales que tú quieras. Y bueno, pues, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.